Bienvenidos a Guadalajara, México, una ciudad llena de cultura y tradición. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde proviene su nombre? Guadalajara fue fundada en 1532 y su nombre tiene un origen árabe. Proviene de la palabra Guadalitjara, que significa río que corre entre piedras. Este nombre se debe a su ubicación geográfica, que cuenta con varios ríos y arroyos, y a la influencia morisca en su historia antes de la conquista española. Así que la próxima vez que visites Guadalajara, recuerda el legado histórico detrás de su nombre y disfruta de esta hermosa ciudad. Dale me gusta y comparte si aprendiste algo nuevo, dime qué otra ciudad te gustaría que contáramos su historia.